Este libro se llama La cabeza de Elena, de Claudio Aguilera. Todos preguntan, ¿dónde tienes la cabeza Elena? Porque la cabeza de Elena puede aparecer en cualquier lugar. Su hermano pequeño la descubrió un día en el armario de la ropa. La abuela estuvo a punto de ponerle fertilizante cuando la dejó en la gran maceta que está en el jardín. Su tía dice que casi la confundió con un pavo al verla en el horno. Y una mañana apareció entre las naranjas que su hermana mayor pone en el frutero. Esto no está bien, pensó su padre al verla en la caja de costura. Ni la profesora podía creer que algunas veces la dejara guardada entre las enciclopedias de la biblioteca. Seguro que no quieres saber qué pasó cuando el perro la encontró en el hueco de un manzano. ¿Dónde tienes la cabeza Elena? Un día de estos la vas a perder y nunca más la vas a encontrar, le dicen todos. Pero a Elena no le importa lo que le digan. Ella sabe muy bien dónde tiene puesta la cabeza. La cabeza de Elena ¡Gracias! 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 Gracias.